¿Qué es eso que nos falta en tu armario? Bueno, no faltan mi armario, la chaqueta de cuero y los tenis. ¿Y eso que nunca va a estar en tu clóset porque no es tu estilo? Bueno, no me gustan las plataformas que son como, o sea, como tenis, plataforma, no me gustan. ¿Y ese outfit explosivo para una noche de rumba cuál es? Bueno, yo creo que un vestido negro, una falda, ya pues como uno lo combine. Y chaqueta de cuero, a veces yo salgo en tenis porque pues me siento más cómoda, pero también está bien a veces salir en tacones. Sí, yo creo que depende de la ocasión, o sea, falda sí es una ocasión como, no sé, en un lugar, por ejemplo, donde no hace mucho frío, acá en Bogotá uno sale más que todo en pantalones, entonces depende de la ocasión. Vamos a estar muy pendientes de ti a través de las redes sociales, ¿cuáles son? Mi Instagram es Laura de Henao. Esto fue Moda con los Famosos, hoy Laura Henao. Bye, bye.